Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hacer unos ejemplos de cómo se traducen, cómo podemos trabajar con los comandos de sistema en nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, el fichero clientes, podemos clasificarlo con un sort, clientes, by nombre. Sort, clientes, by nombre. Y presentamos nombre y apellidos. Bien, pero también podemos, simplemente copiando del diccionario maestro, el comando sort, podemos copiarlo como clasificar. Y podemos copiar también by a por. Por ejemplo, y esto, pues, significa que podemos poner clasificar clientes por nombre y presentamos nombre y apellidos. Ahí está. Tan sencillo como eso. Entonces, si decimos list clientes, nombre, apellidos, pues podemos poner copy MD list a listar. Y podemos decir listar clientes, teléfono. Listar clientes, nombre y teléfono. Bien, tan fácil como eso. Ya iremos traduciendo aquellos comandos que necesitemos. También podemos decir que AND sea I, por ejemplo. Y, por ejemplo, de momento, vamos a dejar estos comandos. Bien, hoy, bueno, mira, por ejemplo, podemos copiar el who, podemos copiarlo a quien, por ejemplo. Decimos, ¿quién? ¿Dónde estamos? En la cuenta pruebas. ¿Quién? Significa línea cero, cuenta pruebas. Pruebas. Off, pues, igual. Pruebas. Ahí, me he equivocado. Pruebas. Pruebas. Decimos copy MD. Off. Off. Hacia. Fin. Entonces, ponemos fin. Ya está. Tan fácil como esto. Bien. A ver. List fillers. Bien. Bien. Pues, copiamos. List, fillers. List. List. Ficheros. A ver. List. List. Ficheros. Pues sí. Ahí lo tenemos. Bueno. Bueno, habíamos creado ya los diccionarios, va, clasificar only dict clientes, o bueno, pues, only solo, le decimos listar solo dict clientes, dict no se puede traducir puesto que dict es un nombre de fichero y clientes es un nombre de fichero también, eso no hay que traducirlo, bien, aquí tenemos todos los diccionarios, apellidos, DNI, provincia, nombre, código postal, población, teléfono, cliente, clientes es el puntero del fichero, ese no se puede tocar, ni borrar, ni modificar, y calle, que es el nombre. Bien, hoy por hoy vamos a dejarlo, ya hemos visto como traducir los comandos del sistema, y como podemos ejecutar y renombrar los comandos que utilizamos a nuestro lenguaje, o abreviarlos, o acortarlos, como queramos. De momento lo vamos a dejar aquí, y seguiremos en el próximo vídeo.